Hola que tal chicas y chicos Bueno el otro día os enseñé por un Stories de Instagram La nueva Midori Bueno la Travelers Journal Me parece que se llama De Prima Marketing Os la enseñé y os dije que si os gustaría Que grabase el setup De esta De este Travelers Notebook O Midori o Foxdory o como queramos llamarle Y el caso es que Pues os gustó la idea Entonces pues hoy os traigo un vídeo Donde vamos a hacer el setup Y vamos a hacerle Algunos insertos Os recomiendo que no os perdáis este vídeo Porque va a estar muy muy guay Así que chicas si os interesa el vídeo Quedaros que empezamos Bueno lo primero que os enseño Bueno le quité Trae aquí como un colgantito de Prima Que se lo quité porque yo le compré A mayores este que trae El clip con el lacito Y el lacito colgandero Vale Entonces pues yo se lo quité Porque le voy a colgar este Aquí Ok Eso por un lado Por otro lado por dentro Viene Solamente trae dos libretitas Fijaros Trae un montón de bolsillos Todos estos son bolsillos Trae aquí otro bolsillo Y luego trae aquí otro bolsillo Vale Es muy muy completa Y esta trae En lugar de ser como Como la original La Midori original Trae una única Gomita Y luego con otra goma a mayores Se van metiendo las diferentes libretas Esta ya trae cuatro gomas Para que metáis Bueno cuatro libretas O podríais meter más Pero bueno Trae estas cuatro gomas Y luego en este lado Trae otro bolsillo Y para poner el boli Ok Bueno Solamente trae dos libretas Ya veis Una es negra Y otra es en color krab Que yo creo que podemos decorarlas Aunque sea Simplemente ponerle un papel decorado Para que queden más monas Porque si no No sé yo muy bien A qué bien hacer Una Una Midori tan bonita Y luego unas libretas tan feas Pero bueno Vale No pasa nada Vamos a dejarlo estar así Bueno aquí están las dos libretas Yo voy a hacerle una tercera libreta Ok Voy a hacer una tercera libreta Pues para que veáis No tiene ninguna ciencia Es más Cuando tenéis en el canal Un tutorial para hacer la Yo creo que alguna Ah sí La Paper Dory La que hice Que pase por la Mink La laminé Y después hice las Midoris Bueno pues Tenéis ahí como hacer las libretas Incluso yo creo que en algún En algún otro vídeo Hago también alguna libretita de estas Con lo cual podéis consultarlo Si os apetece Para ver como las hice Igualmente voy a haceros ahora una Lo único que hice Para hacer las libretas O la libreta Es Medí esta Esta libreta Cogí una de las libretas Y medí Y efectivamente Esto mide Cuatro pulgadas Y un cuarto ¿Vale? Entonces yo dije Bueno cuatro y un cuarto Más cuatro y un cuarto Son ocho y medio Corté a ocho y media pulgadas Bueno en realidad Un pelín más De ocho y media pulgadas Y el alto ya es el alto De si cogéis un folio en A4 Y lo dobláis a la mitad Lo cortáis A la medida que os interesa Que serían los cuatro y un cuarto La altura es la misma ¿Vale? Es la misma altura Entonces yo tengo aquí cortados ya Unos folios rosas Tengo un papel decorado También cortado El problema que tenemos Cuando hacemos las libretas Es que cuando doblamos Se sale para afuera Fijaros Vale No queda exactamente igual Porque las hojas Que están encima de todo Se van saliendo hacia afuera Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Ponerle las grapas Plegarlo bien Ponerle las grapas Y después Con mucha paciencia Una regla y un cúter Tejarlo todo a la misma medida Para que nos quede así Todo igualito ¿Vale? Bueno pues venga Vamos a ir haciendo todo eso Lo primero que voy a hacer Va a ser Plegar esto bien Darle forma ¿Vale? Que me quede Súper bien plegadito Le doy así primero con las manos Y ahora voy a coger la plegadora Voy a asegurarlo con unas pinzas Para Ahora grapar Bueno yo creo que ya la conocéis también Porque ya os la saqué en el canal Es la grapadora de brazo largo Es de Rappesco ¿Vale? Veis ahí la marca Y yo la compré en Amazon Creo que me había costado 25 euros 22 euros No es cara Os lo digo por si queréis Buscarla en Amazon En Amazon.es Y es una grapadora de brazo largo Y la verdad es que a mí A día de hoy Me ha dado muy buen resultado Porque es Relación calidad precio Genial Pues vamos a grapar Si tenéis una grapadora normal Bueno esta es la de We Are Memory Keepers Que tiene las grapas de colores Pero bueno si tenéis una grapadora normal Lo que tenéis que hacer es colocar Lo que queréis grapar Sobre una superficie blanda Puede ser Yo lo hacía mucho Sobre una goma de borrar Colocaba la goma de borrar El papel Y le daba ¿De qué manera? A ver Tenéis que abrirlo de esta manera Bueno esta en este caso No abre de todo Pero estas que se abren así Colocar Y darle ¿Vale? Entonces al ponerlo Sobre una superficie blanda Por debajo Esta grapa Atraviesa los papeles Y os queda derecha Entonces luego cogéis Y se la Le dais así hacia adentro Pues con la plegadera Con una tijera O con lo que sea Si no Pues otra manera Pues puede ser que lo cosáis Podéis hacerle agujerito aquí Agujerito aquí Y le pasáis una lanita O un cordelito Y os queda cosido También es una manera De hacer la libreta Bueno pues esto yo Ahora ya lo tengo Hecho Ahora lo que voy a hacer Es Cogerme una regla Y con mucho cuidadito Voy a ir dándole Con el cúter Voy a estar utilizando Este cúter tan horrendo Porque es como más Grande Ya lo veis Y me voy a aprovechar De esta línea Que tiene la misma tabla De corte Para ir cortando Por ahí Bueno pues aquí la tenéis Por aquí Por esta esquinita Es que me queda un pelín torcida Fijaros Aquí Bueno Voy a redondarle las esquinas Voy a utilizar la de zúter Para que veáis que hay vida Después de la corner chomper Y ya me quedaría así La libretita lista Ok Bueno pues esta ya la podemos ir metiendo Aquí Y yo con estas dos Lo que haría simplemente Ahora es decorarlas Pues yo creo que una Le voy a utilizar Este papel así En verde mint Y la otra O esta aquí así No Y esta para aquí Voy a cortar simplemente Dos piezas alargaditas Y ahora pegaría Una por aquí Y la otra por aquí Pues venga Vamos allá Bueno pues así quedarían Decoraditas ya Estas dos que venían Ya con la misma Con la misma carpetita La que hicimos Que ya la tenemos por aquí Y yo tengo Que esta la tenía De otra De la de Webster Pages De la Midori De Webster Pages Pues esta es un pelín más ancha Fijaros Pero se la voy a meter aquí Al final de todo A ver como queda Bueno pues no quedaría nada mal Así que de momento La voy a dejar Otra cosa que le voy a añadir Que también yo ya tenía De la De la Midori De Webster Pages Es un sobre zip Vale ya lo voy a dejar por aquí Es Se coloca por aquí Por el medio Y Te quedaría por ahí Bien Estos lo voy a colocar también Estos son Para meter el boli Se pegan Y luego puedes meter el boli Entonces también Yo lo compré Y lo tengo ahí En stand by Y ahora vamos con lo bueno Vamos a hacerle Unos insertos Vamos a hacer dos insertos Vamos a necesitar Una laminadora La Mink O una laminadora Vale Pero vais a ver Que guay Que guay Esto Yo lo descubrí Precisamente Preparando el vídeo El segundo vídeo De los usos de la Mink Descubrí esto Y parece ser Que es una práctica Que es una práctica O algo que hacen Las chicas americanas Que lo hacen Un montón de ellas Vamos Lo vi en un montón De vídeos Y yo dije Como no me enteré Yo antes de esto Si es genial Lo vais a ver ahora Bueno Las medidas La verdad es que Ni las he anotado Ni nada Así que va a ir Un poquito On the go Primero Vamos a necesitar Estos plásticos De plastificar Vale Os recuerdo Los que utilizo yo Que son estos De la marca Fellowes Que también Que los compré En Amazon Y que poniendo Esta marca Y el Laminating Pouches Yo supongo Que no tendréis Problema para encontrarlos Bueno Pues yo estoy Utilizando estos Me preguntáis Por las micros O no sé Aquí son 80 El grosor Es de 80 microns Vale Y este es Tamaño a 4 Bueno Pues voy a coger Una de ellas Vamos a cortar Dos piezas De aquí Que van a medir 5 pulgadas Vale Ahora os voy a decir Las medidas en centímetros La medida es un poquitito Lo que a vosotros os guste Ya veis Yo la estoy Haciendo ahora mismo así 5 por un lado Y 5 por el otro Vale A ver Yo creo que son 12,7 centímetros Así de memoria Os lo diría Pero bueno Vamos a comprobarlo Si 12,7 centímetros Vale Si lo queréis hacer Exactamente igual que yo Si no da igual Pues 12 centímetros Eso ya un poquito A vuestro gusto Ahora lo voy a cortar Al alto Y lo voy a dejar Por ejemplo De 7 pulgadas De alto Venga 7 pulgadas 7 por un lado Y 7 por el otro lado Vale Lo tengo Bueno Os digo Las 7 pulgadas Cuanto es en centímetros Vale Por si lo queréis hacer Como yo Y en centímetros Pues son 17,7 centímetros Aproximadamente Vale 17,5 centímetros 17,7 Ahora fijaros Lo que vamos a hacer Vamos a coger Otro plástico Vale Y ahora Es súper importante Que le demos La vuelta A este Plastiquito De plastificar Y que lo dejemos Y que lo dejemos Con la parte opaca Hacia afuera Esto es Lo vais a entender ahora El por qué Tengo uno por aquí Y voy a hacer lo mismo Con estas otras dos piezas Parte brillante Con parte brillante Ok Y me queda la parte opaca Hacia afuera Lo veis Vale Pues ahora llega el momento De coger Nuestro plástico De plastificar Lo vamos a abrir Y vamos a colocarlo Uno por aquí Vale Así tal cual Os tiene que coincidir Muy bien Uno con otro Eso sí es importante Pues venga Uno por aquí Y el otro Pues por aquí Fijaros Vamos a dejar Un pequeño espacio Y el espacio Que voy a dejar Yo creo que este Va a ser mucho Un poquito menos De media pulgada Yo le dejaría Quizás Pues un centímetro O aún no Bueno Un cuarto de pulgada Y en centímetros Vamos a dejarle Entonces Pues Es que son 0,5 Vale 0,5 centímetros Aproximadamente Vamos a cerrar esto Aquí ya se me movió A ver Tenéis que tener cuidado De eso Lo que es importante Es que quede Uno encima de otro Y como esto Es tan endeble Se mueva a la mínima Voy a coger El propio La propia carpetilla Que ya trae la mink Para Para plastificar Y ahora Cuando pite Lo vamos a pasar Por la mink Bueno Ya lo tengo aquí Voy a quitarlo Del plastiquillo Vale Y ahora Cogemos una cizalla Y ahora Fijaros A ver si puedo Coger algo Para que se vea A ver Esta hoja de scrap Por ejemplo Lo voy a colocar así A ver si así Lo veis mejor Vamos a cortar ahora Por todos estos lados Dejando una pequeña distancia Vale Aquí de momento En la parte de arriba Lo que va a ser nuestra parte de arriba Porque esto es así Bueno Pues en la parte de arriba De momento no hacemos nada Voy a cortar aquí A ver Os lo voy a enseñar Para que veáis Más o menos La distancia que dejé ¿Lo veis? ¿Veis no? Perfecto Bueno Pues así En todos los lados Excepto el de arriba Y ahora fijaros Que hemos dejado En todos los lados Que acabamos de cortar Esta pequeña distancia ¿Vale? ¿La veis? Bueno Pues en la parte de arriba No quiero dejar esa distancia Es más Voy a cortar un poquito Por encima Del plástico Que metí dentro Y ahora es cuando viene la magia Fijaros Acabo de hacer Unos bolsillos Transparentes Ahora lo voy a plegar Por aquí Por eso yo dejé Esta distancia Supongo que ahora Lo estáis entendiendo Todo ¿Verdad? Le voy a hacer un pliegue Y me queda Un inserto Una carpetilla Y ahora yo aquí Puedo meterle Cositas A que es muy Pero que muy guay Yo cuando lo vi Aluciné Dije yo Pero como no se me ocurrió Esto antes Lo que hacemos Al darle la vuelta Al papel de plastificar Es que esa parte No pega una con otra Entonces Se queda pegado El plástico A los plásticos Que recortamos Excepto por aquí Es decir Que esto mismo Lo podéis hacer Con papel decorado Y ahora vamos a hacer uno Yo voy a utilizar Este papel de scrap Yo tengo cortado El alto Y ahora voy a cortar Dos piezas Que van a medir El ancho De lo que eran Nuestras libretitas Que era cuatro y un cuarto Si recordáis Pues por aquí va uno Lo vamos a hacer alargadito Este Y cuatro y un cuarto Por aquí O quizás Le voy a cortar un poco Porque igual Para meter luego cosas No es lo más cómodo Del planeta Bueno Pues lo vamos a dejar Cuatro y un cuarto Que era el ancho De nuestras De las tapas De cada libreta Pues por seis pulgadas Por ejemplo Venga Lo vamos a hacer así Vale Que son 15,2 centímetros Tengo por aquí Este trocito Que yo creo Que lo voy a utilizar Bueno Aquí tengo Las piezas de papel Y ahora Volvería a coger Otro plástico De laminar Y tengo que volver A hacer lo mismo Lo que pasa Que en este caso Voy a colocar Lo blanco Con lo blanco Y podemos poner así Y lo blanco Con lo blanco Volvemos a dejar Nuestra distancia Pues que era Aproximadamente Un cuadradito De los de la Tabla de corte Un cuarto de pulgada Bueno chicas Bueno chicas Pues ahora Volvemos a hacer lo mismo Y ahora De hecho Ya se ve Perfectamente Al ponerle papel decorado Se ve perfectamente Cuál es esa parte Que queda Que no queda pegado Porque el papel Hace un poquito De relieve Vamos a cortar Entonces de la misma manera Dejando espacio En todos los bordes Excepto Arriba de todo Ahora si En la parte de arriba Corto Entonces Nos queda Un bolsillo Y el otro bolsillo Supongo que entendéis El concepto ¿No? Como es la cosa Bueno Yo la pondría así Y ahora Pues sería cuestión De plegar Y ahí la tendríamos Ya lista Nuestros bolsillitos Plastificados Que van a quedar Super protegidos Para meter cositas dentro Bueno Vamos a hacer Un último Inserto De la misma manera Pero vamos a hacer Lo que tenga ya bolsillos O sea Que sea con bolsillos Pero plastificado Voy a utilizar Este papel Que tienen los pajaritos Que son ninfas Mira Esta tiene un lacito Me encanta Estos yo creo Que son de una colección De No sé Creo que de Mía my big hay días Es que lo tengo Sin portada Y son los papeles Que estoy utilizando Ahora ¿Vale? Vamos a cortar Primero Le vamos a quitar El El bordecito Que trae los papeles Estos Eso fuera A lo ancho A lo ancho 8 y media pulgadas Y a lo alto Vamos a dejar Las 12 Que ya tenemos ¿Vale? Entonces Os digo las medidas En centímetros Por si lo queréis hacer Exactamente igual que yo Por si tenéis 21,5 ¿Vale? Y las 12 Pues ya sabéis Que son 30,5 centímetros Bueno Ahora vamos a hacer Unos pliegues El primer pliegue Lo vamos a hacer A 4 y un cuarto de pulgada Que sería La mitad De nuestra hoja ¿Vale? Eso En el lado Que mide Las 8 y media pulgadas O los 21,5 centímetros Dije Ya ni sé lo que dije Y ahora aquí Vamos a hacer Otra A 8 y un cuarto De pulgada ¿Vale? Que era nuestro alto De antes Aquí está A ver Las 8 y un cuarto En centímetros Era 21 Les voy a hacer Una marca aquí A un centímetro O media pulgada Que serían Uno con dos centímetros También me vale Y ahora quiero hacer Un corte Desde la marquita Que hice aquí A un centímetro ¿Vale? Bueno Pues desde aquí Hasta aquí Voy a trazar una línea Un poquito Para que lo veáis Pues desde La intersección Hasta esa marquita Del centímetro Y lo mismo En el otro lado ¿Lo veis? Voy a cortar Desde aquí Hasta aquí Y desde aquí Hasta aquí Voy a coger Una tijera Vale ¿Veis? Como hice Bueno Pues ahora Lo voy a plegar Y os dais cuenta De que me quedan Al revés Los pájaros Pero bueno Ahora mismo Lo voy a dejar Así ya Para que veáis Como se hace Yo quizás Luego me haga otra No lo sé No lo tengo muy claro Aún Pero bueno Le voy a dar Aquí al pliegue De aquí Para que me quede Ya marcadito Ok Y ahora vamos a coger Pegamento líquido Atención Pegamento líquido Y vamos a poner Un poquitito Solamente por aquí Ok Y lo mismo En el otro lado Solamente por aquí Y un poco De pegamento líquido No hace falta Tampoco Echar mucho Vamos a cerrarlo Y a pegarlo Fijaros que así mismo Ya podríais Si no tenéis Una plastificadora Ya podríais dejarlo así Y sería una carpetita Podríais hacerlo A lo mejor Con cartulina Y luego Ponerle el papel decorado Para que os quede Un poquitín más fuerte Pero si no Pues si no tenéis La laminadora Este inserto Lo podéis hacer perfectamente Lo podríais ya dejar así Bueno ya lo tengo pegado Ahora necesito Un plástico Voy a colocarlo aquí Aquí sí que Como ya es la misma pieza No hay tanto problema De que se mueva Ahora voy a coger El que trae la mink Me habéis preguntado Si se podía utilizar esto Sin este plástico Y la verdad es que sí Podéis meterlo directamente Y tampoco pasaría nada Vale Ya tengo aquí la mink Y vamos a pasarlo Vamos a cortarle los bordes Como hicimos antes Normal O sea dejando ese pequeño espacio Aquí no tenemos De momento que abrir Con la cizalla Vamos a dejar ese pequeño espacio Vale Pues una cosa así A ver para que lo veáis Como hicimos antes ¿Veis no? La distancia Vale Así también lo vamos a hacer Por este lado ya nada Y por arriba tampoco Ahora fijaros Esto es importante Si os dais cuenta Justo donde está el papel doble Se ve como una pequeña bolsita Justo donde hace el relieve Es que no lo vais a ver Ahí Ahí lo veis Fijaros Justo por aquí Por donde hace el relieve Que es justo donde termina el papel Hace una pequeña bolsita ¿Por qué? Porque ahí justo no pegó Porque no va plástico Con plástico Dijéramos Vale Entonces al hacer ese pequeño relieve Nos queda una pequeña bolsita De aire Que es también lo que pasa Si cortáis justo justo al ras Se os va a abrir también Por el mismo motivo Porque justamente Donde hace el relieve Queda una bolsita Que no pega Entonces eso es lo que Nos va a ayudar a nosotros Y de ahí nos vamos a aprovechar Para abrir estos bolsillos Necesitamos un cúter Ahora ya cojo un cúter bonito Y yo voy a coger una regla Muy muy poquito Vale No carguéis mucho Porque entonces vais a cortar el papel Pero muy muy poquito Le vamos a pasar El cúter Para cortar Fijaros Por aquí Y por aquí Y nos quedarían abiertos Los bolsillos Pero muy muy poquito Yo prefiero darle Varias veces Y no pasarme Fijaros Lo podéis hacer incluso Apoyando el cúter En el mismo papel Y además es que hace Un pequeño ruidito O sea que es guay eso Así ya sabéis Que estáis cortando Aquí está Un momentito Un momentito Escuchéis el ruido Y aquí tendríamos El bolsillo Sin haber cortado En el otro lado ¿Os dais cuenta? No me digáis Que no es genial esto Y ahora voy a hacer Lo mismo En este lado La verdad es que apoyando El cúter En el mismo papel Ya nos Ya va guay Ahí está Y ahí tenemos ya El segundo bolsillo Bueno pues ahora Ya sería momento De plegar esto A la mitad Y ya nos quedaría hecho Para meter cositas Yo algo tengo que hacerla Esta parte Porque me parece fatal No me di cuenta De que claro Al subir los bolsillos Para arriba Si tiene dirección Daros cuenta de eso Coger uno que no tenga dirección Que así cuando lo Le pongáis En los bolsillos Para arriba Pues ya no hay problema Bueno yo ya no le metería Nada más Eso también está muy claro Quizás incluso Le quito una libreta Para que veáis Pero bueno Estaría completita Con las cuatro libretas Tendría dos Así para meterle Cosillas Pues eso A lo mejor algo Con un tirador O así Tendríamos El sobrecito zip Una libreta La otra parte Del sobrecito zip La otra parte Del Del que hicimos La libreta Que hicimos Este Que tiene para meter aquí Y el transparente Fijaros El transparente Lo hice un pelín más ancho Entonces si No lo queréis tan ancho Hacerlo de la misma medida Los trocitos que cortéis En el ancho Cortarlo de la misma medida Que las libretitas Vale Lo hice un pelín más ancho Porque como tengo aquí Esta libreta también Pues No sé Igual me hago uno más estrecho Incluso Y esto ya nos queda Con una consistencia Considerable Vale He pensado que voy a hacer Otro de los transparentes Porque el que hice Me quedó un poquitito ancho No pensé En la medida de las libretas Y sí que es verdad Que con la libreta Que tengo más ancha Que ya tenía de la otra Midori Le queda bien Pero Es que estoy viendo Que esto está quedando muy gordo Entonces le voy a eliminar Esta libreta Entonces el insert El inserto este Que le hice transparente Me va a quedar muy ancho Con las otras libretas Así que voy a hacer otro Así veis Como lo hago otra vez Para que no quede ninguna duda Y Y luego ya componemos todo A ver He cortado Cuatro y un cuarto de ancho Que era el ancho De nuestras tapas De nuestras libretas Vale Y ahora Lo voy a poner por seis pulgadas Que son quince con dos centímetros Recordar Muy importante Dar Si lo hacéis transparente Darle la vuelta A los papelitos Porque si no Se os van a pegar Uno va a ir por aquí Y el otro Le doy la vuelta Parte brillante Con parte brillante Y hago lo mismo Ahora los voy a colocar Dentro de lo que va a ser Nuestro plástico De plastificar Recordar Dejar El pequeño espacio Bueno Volvemos a hacer Los cortes Como Como antes Y que es En la parte de arriba Donde cortamos Por encima Vale Para abrir Esos bolsillos Y aquí Lo tenemos Uno por un lado Y otro Por otro lado Ahora volvemos A hacerlo De Lo mismo Vamos a plegarlo A la mitad Y aquí Lo tendríamos Ya listo Entonces Yo como os decía O no sé si lo dije Pero lo digo ahora Considero que me va a quedar Demasiado gordo Este lo voy a quitar De aquí Que me va a quedar Demasiado gordo Con tanta libreta Vale Básicamente porque Si luego necesito Más libretas Pues ya le iré añadiendo Cuando se me acabe una Le añado otra Fijaros a este Mira Os voy a decir A este Que nos queda Aquí Fijaros Nos hace la goma Nos lo mete Hacia adentro Lo que vamos a hacer Es redondearle La esquina Con una Corner Y así Nos queda Ya El huequecito Para que se meta Por ahí la goma Ok Lo entendéis Os dais cuenta Mirad Lo veis No En la otra Que tengo Ya llevaba siempre Tres libretas Es que cuatro Igual son muchas Entonces esta De momento La dejo En stand by También por ahí Y esta carpetita Pues de momento También la voy a dejar En stand by Yo era un poquito Para que vieres No el uso Y la verdad Es que no me digáis Que no es una super idea Y ahora Lo que voy a hacer Es buscar cositas bonitas Y decorarla Y así ya la dejamos Finiquitada Bueno chicas Ya veis El desastre Que tengo por aquí Montado Voy Estuve buscando Tarjetitas Clips Cositas que tenía Por ahí Incluso algún Die cap Que a lo mejor También se lo meto Y voy a ir Recordando un poquitito Esto por dentro Así que ahora Os voy a dejar Con un poquito De música Y cuando lo tenga listo Pues ya lo vemos todo ¡Suscríbete! 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 Bueno chicas Pues ahora sí que la tengo lista De hecho yo creo que Está un poquito gorda además Pero bueno Yo es para presentárosla un poquito Con todo lo que le fuimos haciendo Entonces abrimos En la parte de las tarjetas Bueno Efectivamente Es para meter tarjetas Pues tarjeta de crédito DNI Lo que queráis meter Yo ya sabéis que decoro Todo lo decorable Entonces le metí Pues algunas tarjetitas De Project Life Esto lo había hecho No sé si recordáis En la review Que hice de la Mink Que pasé esto por la Mink La mariposa Yo creo que le queda muy bien ahí Esta horquilla Tiene No sé Añazos Esto también es de Tarjetitas De Project Life Me parece que era Ya no lo recuerdo muy bien Pero bueno Yo fui buscando así Un poquito de lo que tenía De Bueno Pues de que me va sobrando De cajitas de die cuts O cositas así Esto simplemente es una banderola Le puse uno de estos Que esto es de Oh my heart De Pink Puzzle Es un colgantito Fijaros Se lo anudé Con el cordelito de cuero Y pues queda Como un pequeño tag ahí Muy bonito Aquí le puse Unas transparencias De Fancy Free También de Pink Puzzle Esto es una Esto es una cámara de fotos Que es de una colección De No sé De Crate Paper Me parece De bebé O sea Imaginaros La mezcladilla que hay aquí Y esto simplemente Lo recorté Para que se vea Lo de The List Y le puse El clip ¿Vale? Aquí le he metido Dos tarjetitas De Project Life Que son muy bonitas Esta que tiene Lo del mes Tal Pues para marcar Tipo un horario Y esta que pone Dream Vale Y ahora vamos a empezar Ya Un poquito Con lo que es el interior Bueno Este es el Insert Que le hicimos El último que hice Que se lo hice Un poquitito Con la misma Con el mismo ancho Que las tapas De las libretas Y le metí Pues eso Tarjetita de Project Life Algún die cut Aquí visteis Que decoré un poquito La libreta Porque la veía O sea Que el papel es muy bonito Me pareció Que podía quedar Muy bien Así Un poquito Más decorada Y esta ya es la Pincita Que compré Que es de Prima Marketing ¿Vale? Es de la misma marca Bueno Le enganché aquí Otra tarjeta de Project Life Por el otro lado Sigue el inserto Solamente le puse Una tarjetita Que pone Hello Aquí va El que hicimos Plastificado Que es la carpetita Que tiene dentro Para los Que tiene dentro Los bolsillitos ¿Vale? Fijaros que le añadí Por fuera Y le enganché Con un clip Un par de De transparencias Y de tarjetas Para que no se note Tanto que los pájaros Están al revés Que repito Probablemente haga otra ¿Eh? Ahora Esta es la El sobre zip ¿Vale? Que este ya Así ya lo tenía Este es comprado Y le añadí Y le añadí Y le añadí Unas pegatinas Tipo Washi tape Así De también O de fancy Free Me parece que es De una colección De Pink Puzzle Pues para decorar Un poco Para tenerlo Ahí cómodo ¿No? Aquí la libreta La negra Que también decoramos También le añadí Aquí la Una tarjetita De Project Life Le enganché Un clip Que tiene forma De piña Y a este Si que le pegué Uno de estos Que es para poner El boli ¿Vale? Y le puse Pues este boli Que es muy bonito Y por dentro También le enganché Una tarjetita De Project Life Aquí no le metí Nada Porque esto es Para tarjetas Fijaros ¿Vale? El sobrecipe Es para tarjetas Y aquí este Es el anchote El que habíamos hecho El primer inserto Que os hice El anchito Que iba con la libreta Anchita ¿Vale? Pero yo se lo mantengo Aquí Nada Le metí una tarjeta De Project Life Va la libreta Que hicimos Y aquí lo mismo Al final Solamente lleva Un librillo De estos De Washi tape De Este era D Heidi Swap ¿Vale? Que de hecho Lo había comprado ya Para planners Un Washi book De estos Y el bolígrafo Que este es un bolígrafo De Del Primark Ya veis Venía un pack De tres bolígrafos Pues metí este rosita Pues nada más Chicas Que espero que os guste A quien le guste A quien le gusten Así las Los travelers notebook Así gorditos Pues esta quedó Muy gordita Yo probablemente Le voy a quitar cosas ¿Vale? Yo era un poquito Para que la vierais Con un poquito Todo lo que le fuimos haciendo Pero para mí Esto es muy gordo Yo prefiero ir añadiendo A medida que voy necesitando Y quiero un poquitito Más delgadita Quizás o le quito Una libreta O le quito Uno de los insertos Igual este Que es el que menos me convence El que quedaron Los pájaros al revés Me tiene a mí ahí Medio Que no me gusta mucho Entonces igual se lo quito Para ver si baja un poquito El volumen Y la adelgazo un poco Porque la pobreña Quedó muy gorda Pero la verdad es que Es muy bonita Me encanta el detalle Del volantito De hecho Este volantito Es el que me inspiró Para el último Taller online Que os presenté Que le puse un volantito Bueno pues Me inspiró este volantito Que lo sepáis Así que imaginaros Si me gusta Y que espero que os guste el vídeo Me parece súper 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 interesante Lo del tema De hacer los insertos Con la plastificadora Con la laminadora Y hacer así Pues bolsillos transparentes A mí me parece súper interesante Igual a vosotras Nos causa tanta sensación Como me causó a mí Cuando lo vi Pero bueno Yo estaba deseando Presentaroslo Y enseñaroslo Por si no lo conocíais todavía Que a lo mejor Sí que ya lo conocíais Un besito Y nos vemos en el próximo Chao